Buenas, 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 buenas. Llegamos a un domingo más, domingo 17 de noviembre del año 2019. Oiga, hoy es la Jornada Mundial de los Pobres, invitado por el Papa Francisco de la Tercera Jornada. Hoy estamos llamados a hacer actos de amor y de caridad para con los más necesitados. Yo te invito para que en tu parroquia te organices y aprendas a ver a Cristo en los más necesitados. Qué bueno verlo en el Sagrario, pero a veces nos cuesta verlo en los que sufren, en los menesterosos, en los que huelen mal, en el drogadicto, en la prostituta, en aquel que es esclavo de cualquier mal hábito. Ojalá tu casa sea una casa de puertas abiertas hoy para acoger a alguien. Recuerde que ahí está Cristo. Todo lo que hiciste es, por uno de estos mis hermanos, conmigo lo habéis hecho, dice el Señor. Señor, que hoy no se nos olvide entonces esta tarea que tenemos y esta invitación que el Papa Francisco nos ha recordado de aprender a ver a Cristo en los pobres y amarlos y ojalá hacer un acto de caridad para con ellos. Un acto que no puede reducirse solamente a un día, sino que debe ser una obra permanente a través de los voluntariados, de las obras de acción social que nacen en las parroquias, fruto de un encuentro con Cristo vivo en el Evangelio. Una evangelización que tiene que dar frutos. Usted no puede quedarse solo alimentándose en la formación de cada ocho días en un grupo o movimiento, sino que es necesario hacerse acción. Y para eso entonces existen tantas obras de caridad a lo largo y a lo ancho. O si no existen, créalas, créalas, déjate llevar por el Espíritu Santo que te suscitará. ¿Qué tienes que hacer para que puedas encontrar a Cristo en los hermanos y seas la voz de aquellos que no tienen voz? Bueno, mis hermanos, pues el Evangelio de este día, continuando un poco el Evangelio del domingo pasado, hablando el domingo pasado de la resurrección, hoy nos habla de un tema que a veces no quisiéramos pensar, pero que hay que pensarlo porque Cristo mismo lo plantea, es el fin de los tiempos, el fin del mundo. Llegará el fin del mundo, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Y con esto Jesús no quiere sembrar pánico ni miedo en los creyentes, sino certezas, para que vivan y vivamos como tenemos que vivir, prudentemente, vigilantemente. La primera lectura de Tomás de Zacarías dice que se acerca el día en que van a encenderse el fuego de mi ira, dice. Como un horno encendido, todos los soberbios y todos los malvados serán la leña. En cambio dice, para ustedes que honran mi nombre, brillará el sol de mi justicia que les dará y ha de traerle la salud en su rayo, la salvación. Entonces habrá un juicio al final de nuestra vida y seremos juzgados por las obras. Si somos malvados, si somos soberbios, pues el fuego que nos espera es el horno encendido. En cambio, brillará la luz del sol, el rostro del Padre de bondad, para llevarnos a gozar de la vida eterna de la bienaventuranza. El salmista dice, viene el Señor a juzgar al orbe con justicia. Bueno, mis hermanos, pues esta palabra que hoy nos regala el Señor es para que despertemos. Dice hoy San Pablo que hay muchos que quieren comer sin esforzarse o quieren ganarse la vida sin hacer nada. Y eso no es. Dicen, hemos oído que entre ustedes hay gente que vive sin oficio, ocupados en todo menos en trabajar, ocupados en todo, muy expertos en las ciencias, muy expertos en otras áreas, pero no están trabajando para su salvación. Se les olvida buscar la salvación y por eso no ven a Cristo en los hermanos, empezando por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus padres, por tu párroco, por tus hermanos sacerdotes. Entonces, nos devoramos a veces unos a otros y entonces tenemos que aprender a trabajar por el reino de los cielos, no por la vanagloria, no por los aplausos, nada de eso. Es para buscar la mayor gloria de Dios. Dios, haz tu trabajo bien para agradar a Dios, sabiendo que haciendo las cosas buenas, el cielo te espera. Y ten cuidado, no te dejes intimidar ni atemorizar por los fenómenos naturales que puedan pasar o por los altos profetas que puedan salir. Dice, todo eso pasará, pero todavía no ha llegado el tiempo. Así que, mis hermanos, hasta la misma familia dice, se podrá en contra, si usted es un hombre fiel, una mujer fiel a Dios, se van a volar de ti, pero no tenga miedo, porque eso tiene que pasar, dice el Evangelio. Hagan el propósito de no preocuparse por no saber cómo se van a defender, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario. Así que, mis hermanos, vamos a vivir realmente la experiencia de Dios. No tengamos miedo, vivamos con alegría, con respeto, con responsabilidad cada día, sabiendo, sí, que vamos a dar razón de nuestras obras. Nuestras obras. Pues pidámosle al Señor que nos haga el don de hacer la obra de Dios en las cosas de cada día y en la misión que cada uno desenvuelve. Yo como sacerdote, usted como sacerdote, si me escucha, como señor obispo, como religiosa, o usted como profesional, o usted como padre de familia, o usted como joven, como niño. Cada uno en el rol que tiene tendrá que jugársela delante de Dios. Usted como gobernante, usted como servidor público, procura hacer el bien. Más bien, exígete en hacer el bien, porque es la consecuencia de tu servicio. Mis hermanos, feliz domingo de la mano de Jesús, de la mano de María. Vamos a reconocer a cristianos pobres y vamos hoy a ser muy generosos con ellos desde nuestras propias capacidades. Se bendiga Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecido domingo. Compartan este video, espero sus comentarios, sus intenciones. Bendecido día.